Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde el Centro Universo Telefónica Flaship Store. Estamos en la Gran Vía de Madrid y bueno, pues hoy haciendo un día muy especial porque estamos hablando de transformación digital para todos. Tenemos una sesión de puertas abiertas aquí en Movistar, en la Gran Vía, para que todo el mundo pueda venir a ver y conocer un poco cómo funciona Bitcoin, qué es la red de Blockchain, cómo funcionan las otras criptomonedas, la minería y bueno, pues un montón de cosas más. Y bueno, pues privilegiados estamos porque están viniendo los cristianos romanos y los mesis de la criptoeconomía, la tecnología Blockchain de España y es un placer también, bueno, pues contar hoy también con Leif Ferreira, que es el cofundador y desarrollador de Bit2Me. Bienvenidísimo. Bueno, la primera pregunta que tenía, ¿cómo te iniciaste en este mundo? ¿Cómo te metiste en este lío? Pues fue en 2014, en un retiro espiritual, tecnológico, en medio de las montañas, en Castellón, donde tuve el tiempo suficiente, básicamente al final lo único que necesitaba era tener, como cualquier persona, tener el tiempo suficiente desconectado del teléfono, desconectado de todo para analizar y estudiar qué era lo que estaba ocurriendo con Bitcoin en aquel entonces, no se conocía tanto la tecnología Blockchain, era más Bitcoin, el producto concreto Bitcoin, y analizar cómo de revolucionar y vera lo que le pasa a todo el mundo. Cuando lo empieza a estudiar, se enamora y se convierte, de repente, en un difusor. ¿Quién inventó todo esto de Bitcoin? Se le conoce como Satoshi Nakamoto. Pasa muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver en la tecnología, que las personas son bastante, o los desarrolladores, los pequeños genios, son bastante introvertidos y no suelen darse a conocer. Entonces, Satoshi Nakamoto es un seudónimo de alguien o de un grupo de personas, no se sabe quién es, es totalmente desconocido, que hizo un código fuente y lo donó al mundo. Lo puso en una plataforma muy conocida, que se conoce como GitHub, de software abierto y colaborativo, y hoy en día la están desarrollando miles de personas de todo el mundo de forma totalmente altruista, y eso no hay dinero que lo pague. Increíble. ¿Ha habido después otros desarrolladores que también se han mantenido en el anonimato, aparte de este seudónimo? Sí, sobre todo, a ver, una cosa que no entendemos muy bien, sobre todo en los tiempos que corren, es lo importante que es la privacidad. Hoy en día se conocen muchos hackeos, a nivel de hackers, a nivel de gobiernos, y hay incluso el tema de los correos cifrados, por ejemplo, ya las empresas lo implementan de base, intentan siempre tener todo bastante protegido, y Bitcoin fue una tecnología que solventó eso desde el principio, desde su core. Entonces, hay muchas personas, desarrolladores, que van en esa línea, en ese ideal, en el cual tener una privacidad, sobre todo en tiempos de Big Data, de análisis de millones de fuentes de datos por redes neuronales artificiales, como pueden ser los proyectos de IBM Watson, no somos lo suficientemente conscientes de lo que ocurre, y a veces esa información no está en buenas manos. Los hackeos acaban, por ejemplo, en... Hay telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones en México, que las controlan los Zetas. Hay países donde te cuelgan por ser homosexual. Si pudieran analizar, de alguna forma, tu economía, o dónde gastas tu privacidad financiera... Tu preferencia, políticas, sexuales, las que sean... Entonces, toda esa privacidad siempre ha estado muy ligada a este mundo, y al mismo tiempo ha estado muy ligada también a desarrolladores que prefieren ser anónimos, van colaborando y no esperan nada a cambio. Ok. ¿Y qué hace que Bitcoin sea tan especial para ayudar en esto? ¿Qué es lo que tiene Bitcoin que lo hace tan especial? ¿Qué fue lo que te enamoró a ti de Bitcoin? Claro, al final lo que te permitía era que un desarrollador, yo vengo de la parte de desarrollo de software, he estado como 14 años en diferentes áreas de la industria del software, te permitía, de forma muy sencilla, poder aceptar dinero, pago por bien esos servicios, sin tener que estar dependiendo de un banco a quien pedirle permiso, que te haga un TPV, lo que se conoce como un TPV y demás, era muy sencillo. Después, además, la parte ideológica detrás de Bitcoin, que te permite, de alguna forma, desvincular el dinero a la política, entonces era muy interesante. Al final, Bitcoin son como un montón de vertientes que a cada uno le gustan más otras, y eso conforma cómo le gusta Bitcoin. Entonces, tiene muchas, tiene el comportamiento social, por primera vez se puso sobre la mesa, que millones de personas en todo el mundo podían sincronizarse para solventar un problema sin una entidad central, que en este caso, pues, del nivel del sistema financiero mundial. O sea, era muy, muy interesante. Y cómo esa tecnología permitía distribuir la información. No estar, por ejemplo, se conoce, ¿no?, que han habido hackeos de ransomware, los datos cifrados, eso es muy típico, los hackers, y esta capacidad de poder descentralizar la información también la probé la tecnología que está por debajo de Bitcoin, la tecnología blockchain. Entonces, era todo muy, muy interesante como para no estar mirándolo. Y esto no se aprende solo, ¿no? Aquí el aprendizaje es también en grupo. ¿Dónde tú encontraste las personas para aprender con ellos, o tú aprender de ellos es aprender de ti, o es un camino que tuviste que realizar solo? El grupo es solo uno, y es el mundo. O sea, vivimos en un planeta que está todo conectado, hiperconectado, y donde puedes hablar con gente de China, con gente de Estados Unidos. O sea, ya no hay fronteras. Por ejemplo, te juntas en GitHub, en los grupos donde está el propio software, a las fuentes puras de información, donde están los desarrolladores creando esto, donde ellos documentan, donde puedes analizar, donde puedes ver el comportamiento, donde puedes probarlo, y si algo no te gusta, propones un cambio. Si a la gente le gusta, se hace el cambio, se acabó. Eso, por ejemplo, cada vez que hay un hackeo en los bancos, pues no se conoce la información. Aquí ya enseguida se puede ver, lo analizan un montón de ojos y lo mejoran. Y ahí es donde se busca la información, donde aprende una persona. Luego puedes esperar a que eso se traduzca. Te esperas en las filas del final, y esperas a que eso se traduzca al lenguaje más plano, y entonces empiezas a analizarlo. Pero normalmente, si quieres ir directo, es a las fuentes puras de información. Y esto es lo que lo hace tan especial, el espíritu de compartir, open source, el espíritu de software libre, que es personas que desarrollan algo de manera altruista. O sea, mi trabajo lo pongo a disposición de las otras personas. Esto no ha sido muy común en el mundo empresarial, sin embargo, porque todo el mundo se protege con patentes, intenta proteger la ganancia económica al máximo. Sin embargo, en estos sitios, como pueda ser GitHub, ese espíritu es totalmente diferente. Sí. De hecho, la gente aporta, a lo mejor por un ideal, o por el mérito que pueda conseguir haciendo mejor el código. Al final hay que entender que Bitcoin, en esencia, es un programa. Es un programa que lo que busca es tener una base de datos, de apuntes contables, un libro de contabilidad. Y la gracia de todo esto es que ese libro de contabilidad está distribuido en miles de ordenadores. Entonces, no tendría sentido que fuera algo privativo, porque si fuera privativo, eso sería una base de datos normal. Una base de datos normal está en un sitio o en un grupo de sitios donde se puede censurar y donde puede ir mañana una persona, falsear las cuentas, y nadie puede comprobar nada. La gracia de esto es que era open source para que pudiera estar en muchos sitios. De hecho, es que Bitcoin de una patada solventó muchísimos problemas. O sea, esto nace en 2008 como un documento y en 2009 se pone a funcionar como el software. Inicialmente con un par de personas, entre ellas Satoshi Nakamoto y el que se fuera uniendo, porque a lo mejor en el foro que comentó ese papel le gustaba, pero era muy, muy, muy limitado. Y ahora sí, está explotando, Bitcoin ha pasado a valer de 0 euros a 7000 euros, es una locura. ¿Cómo ves a día de hoy la adopción de Bitcoin en el mundo? Queda mucho por recorrer todavía, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para que el Bitcoin lo conozca a todo el mundo? ¿Qué barreras hay? A ver, vivimos en un mundo donde, no sé, juegos como el Candy Crush o cosas así, o el Instagram, en cuestión de un año, ganan miles de millones de usuarios, con lo cual ya no es como tiempos atrás, donde todo tardaba muchísimo tiempo. La tarjeta de crédito está desde 1955 o así y todavía te vas a pueblos, a sitios o países donde no te aceptan la tarjeta de crédito. Ha sido todo muy, muy lento, pero ahora vivimos en un planeta súper conectado, donde todo fluye y donde las ideas que son buenas, o sea, es que esto, vamos. Entonces, ahora mismo está creciendo muy rápido Bitcoin, está, millones de personas se unen cada mes a Bitcoin y posiblemente lo único que falta más es que la gente lo conozca. Pues, labores didácticas, nosotros en Bit2Me tenemos el blog que posiblemente sea el mejor del mundo, donde explicamos qué es Bitcoin, cómo utilizar Bitcoin, las ventajas de Bitcoin, las desventajas de Bitcoin, cómo se almacena, cómo se almacena de forma segura, porque al final en Bitcoin tú no tienes Bitcoins como tal, tú lo que tienes es un registro contable en un libro de contabilidad que está en miles de ordenadores y quien te autoriza a poder hacer movimientos de ese libro de contabilidad es una clave privada que es lo que guardas en tu ordenador. Si esa clave privada la pierdes, estás fastidiado. Entonces, esa clave privada la tienes que guardar muy bien. Tú te conviertes en tu propio banco, pero también en tu propia seguridad. Entonces, tiene ahí unos pequeños matices que ahora mismo están saliendo y se están desarrollando muchísimas aplicaciones que van a ver la luz en los próximos dos, tres años. Pero esto es una bola de nieve, esto ya no hay quien lo pare. Y Bitcoin, digamos que no es una cosa que se hizo y se cerró y ya está, sino que está en constante evolución. ¿Cómo es ese proceso? A ver, ni siquiera existe la versión 1.0 de Bitcoin. Ellos mismos lo explican, se explican todos los... Cuando digo ellos mismos es los desarrolladores ya tienen eso metido en la cabeza porque en el open source es la filosofía siempre. Es una cosa que está en constante evolución hasta que se abandone. Y cuando se abandone es cuando la última persona lo abandone. Aquí no hay un interés económico con lo cual no hay un interés ni de comercializar con los datos y que cuando no se puedan comercializar con los datos de los usuarios se acaba el producto. Esto es software libre. Y si te gusta Bitcoin, coges Bitcoin, aprietas un botón, lo copias y te haces PP Coin. Tu propio coin. Si consigues crear ese efecto red al final la gente lo que hace valer a Bitcoin es la capacidad de que tú puedas coger un Bitcoin y lo puedas canjear por bienes y servicios cada vez en más sitios. Y también la esperanza basado en... Hay mucha especulación en esto también, basado en que vale, Bitcoin es genial, Bitcoin puede solventar muchas cosas en países desbancarizados, Bitcoin incluso se puede utilizar como yo pienso en comercio internacional donde estamos sometidos al patrón dólar desde hace más de 70 años. Todos los países, o sea, si tú quieres comprar bien esos servicios de otro país, lo primero que compras son dólares. Nadie acepta tu moneda, lo que compras son dólares y los dólares están vinculados a Estados Unidos. Vaya, una moneda vinculada a un país que justamente es el que al final acaba controlando medio planeta o todo el planeta porque está sometido a la divisa que ellos emiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente nace Bitcoin, moneda agnóstica, a cualquier país. Mismas reglas para todos. No mira piel de color. Mismas reglas para todos y los países podrían utilizar esa divisa para hacer en comercio internacional. Es que los potenciales son enormes. Luego la tecnología encima también. Entonces, vamos, es imparable. Una pregunta. Yo ahora si saco aquí un billete de 50 euros, ¿cómo compro Bitcoin? Para una manera más fácil, más rápida. Tengo billete aquí, ¿qué puedo hacer? A ver, si lo que quieres es obtener Bitcoin, que sería mejor la pregunta, es decir, yo quiero Bitcoin, ¿cómo lo hago? Pues una de ellas es comprándola. Entonces, ahora, a la hora de comprarlo, ¿dónde o cómo puedes hacerlo? ¿A dónde voy? Pues puedes hacerlo en plataformas como la nuestra, es decir, nosotros hemos creado una plataforma que se llama bit2me.com que lo que te permite es que cualquier persona que quiera comprar criptomonedas, ya sea cantidades de 30 euros o cantidades más altas, y venderlas también, es decir, compra-venta, puede entrar en nuestra plataforma y hacerlo. Es muy sencillo, no necesitas ni siquiera aprender conocimientos demasiado altos. ¿Pero puedo ir a una casa de cambio que esté conectada con vosotros y dar mi billete y que me den el disco o no? ¿O tengo que hacerlo por mi banco? Ese es otro producto que hemos lanzado, otra empresa que se llama Tikebit, que lo que te permite es, esto es muy curioso, y es que lo que queríamos era que tú pudieras ir a pie de calle igual que compraste los garras de pan. Los turistas que vienen aquí quieren cambiar, por ejemplo. Pues eso mismo lo hemos hecho con Tikebit y ya tenemos miles de puntos de venta en toda España donde tú puedes ir con 50 euros y compras 50 euros de Bitcoin. Perfecto. Otra cosa, una pregunta que hace mucho la gente, diferencias entre Bitcoin y el resto de monedas, Ethereum que también se oye mucho y luego la sorpresa, también lo comentábamos con Dani, de que la persona empieza a investigar, bueno, ¿cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto vale un CoinMarket Capital? Y se encuentra que hay 1.750 criptomonedas. Sí, esto es... ¿Qué hago yo ante semejante avalancha de información? Pasa mucho, mucho que cuando la gente entra a una plataforma, CoinMarketCap lista la que ellos consideran importantes, 1.700. ¿Tenés más? De hecho, podemos crear una, como te he dicho, copias y pegas y creas una moneda. Ellos cuando empiezan a detectar que eso tiene una cotización, que la gente está dispuesta a pagar por ellas, pues entonces la listan e incluso si la consideran importante, porque algunas pueden cotizar pero no las consideran importantes y no las listan. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente se abruma, dice, ostras, 1.700 monedas, ¿qué está pasando? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo aquí? Y hay gente que dice, esto va a morir por eso mismo. Y entonces es algo así como cuando nació la imprenta. Cuando nació la imprenta, de repente todo el mundo podía crear libros. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Que ahora se van a crear millones de libros? La gente no va a tener tiempo para leer tanto. ¿Que ahora van a existir miles de canciones? No, no, yo lo que quiero es una canción. Hombre, pues no. Deja que la gente crea su antojo que de la creatividad nacerá la evolución de la humanidad. Y así ha ocurrido con las canciones, con los libros, con todo. Cuando le das a la gente la herramienta, gente de la India, gente de África, gente de España, gente de todos lados, creando en conjunto por un objetivo común que en este caso es de alguna forma intentar hacer de la humanidad un lugar mejor con diferentes cosas. Habrán cosas que tecnologías de esas criptomonedas que están atacando por ejemplo a descentralizar la economía o descentralizar el cálculo computacional o para que a lo mejor no tengamos que caer todo en empresas que centralizan toda la información que están calculando, los algoritmos de inteligencia artificial, sino un único superordenador, pero descentralizado. Y después, por otro lado, a lo mejor, por ejemplo, almacenamiento descentralizado, proyectos como SIA, StoreJ, que lo que están haciendo es almacenamiento descentralizado, aprovechan todos esos megas que sobran en los ordenadores para que otras personas puedan almacenar en tus ordenadores trocitos de un único fichero troceado, cifrado y almacenado en tu ordenador. Entonces se crea como una economía también del almacenamiento donde no tienes que guardar la información en servidores como Google que otros pueden hackear o que pertenecen a Google y ellos lo analizan, claro. Vosotros en Bit2Me empezasteis trabajando con Bitcoin pero ahora tenéis más monedas dentro de la plataforma. ¿Cuáles son esas monedas y sobre todo por qué elegisteis esas y no otras de toda la lista que hay? Nosotros nos hemos basado al final en lo que escuchamos a lo que nos pide la gente, tenemos las redes sociales y les decimos pedirnos qué es lo que queréis y ya está, es tan sencillo como eso. Al final nosotros tenemos Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum y seguiremos añadiendo cada X semanas vamos añadiendo otra moneda y nada, dependerá de lo que nos pida la gente. Buenísimo. ¿Cuál es la propuesta de valor de Bit2Me? ¿Es la única empresa que está trabajando en España o hay más alternativas? Porque esto es un negocio de internet, ¿no? ¿Se asocia una empresa como la vuestra a un país o funcionáis en varios países? ¿Otras empresas pueden trabajar también aquí en España? ¿Cómo funcionan esas legislaciones? Nosotros somos de España, nacimos en España, en 2014 desarrollé el prototipo y en 2015 se crea como empresa en enero del 2015 y nuestro objetivo es estamos dando servicio ahora de hecho a todo el mundo, a nosotros, nuestros clientes son de todo el mundo. Hemos pasado de operar cerca de 10.000 euros el primer mes a más de 5 o 6 millones de euros que operábamos ahora. Personas de todo el mundo, de toda la nacionalidad, de todo el mundo. Cosas que tenemos nosotros extras es que no somos los únicos de España ahora, aunque fuimos los primeros que nacimos y somos los más antiguos porque fuimos pioneros en ese aspecto y estamos orgullosos de haber abierto que otras empresas puedan participar de esto, ni siquiera los consideramos competidores porque al final todos vamos en un mismo objetivo. Es como cuando le preguntan a Elon Musk de Tesla si otras empresas de coches eléctricos son competidores. No. Claro, es un mercado enorme que va... No, pero es que la competencia de Elon Musk de Tesla son los coches de gasolina, de combustión. ¿Sabes? Eso es la competencia. Entonces, en nuestro caso no consideramos competencia ni a otras empresas que puedan salir de España. Es más, estamos encantados. Y luego, por otro lado, cosas que nos hacen especiales es, por ejemplo, tenemos conectada la red de cajeros tradicionales, de los bancos tradicionales. Cualquier persona puede ir con criptomonedas y sacar por un cajero sin tarjeta de crédito ni tener cuenta de banco efectivo, en cuestión de segundos. Convirtiendo criptomonedas, eso lo hace nuestro software, convierte las criptomonedas a efectivos y te lo saca por el cajero con un código que nosotros te entregamos, introduces el código en el teclado y sale el dinero por el cajero. No hace falta ni tener una tarjeta con un chip física ni nada, con unas claves. No hace falta nada. Entonces, eso facilita mucho para personas desbancarizadas o que están de viaje en España. Tenemos en cuenta que España es un país súper turístico. Entonces, pues pueden ir al cajero y sacar dinero de Bitcoin. Es decir, convertimos los Bitcoins en efectivo en nada. Muy bien. Y oye, ¿qué le decimos a las personas que vienen por aquí? O bueno, la típica pregunta de familia, ¿no? Te viene un tío, una tía, un familiar y te dice oye, mira, tengo ahí unos ahorrillos, no sé, 5.000, 10.000 euros y quiero comenzar a explorar este mundo. ¿Por dónde tú le dirías que empezase? ¿Qué podría hacer? No me importa perderlo. Yo sé que esto se ha arriesgado, pero bueno, ¿cuáles sean los primeros pasos que les podríamos aconsejar a este tipo de perfil? A mí es que, pese a que ofrecemos la compra-venta de las criptomonedas, a mí personalmente la especulación en las criptomonedas no es lo que más me atrae y no es algo que recomiende. O sea, a mí me gusta la tecnología y me gusta experimentar con ese futuro objetivo que al final también es especular de otro, pero no es el factor económico lo que me va a motivar a hacerlo. Eso sí, entiendo que hay muchas personas que sí que quieren hacer eso. Si son 10.000 euros que puedes considerar como perdidos, porque al final, como he dicho, no existe ni siquiera la versión 1.0 de Bitcoin, que es la más potente de todo el mercado. ¿Qué pasa? Que si tú los puedes considerar como un dinero que inviertes ahí con la esperanza de que pueda ser más, pero sin preocuparte de qué pasaría si se divida la mitad, es decir, dinero del cual no comas. Si es eso, cojonudo, puedes hacerlo, puedes hacer una inversión en Bitcoin, en Ethereum, hay otros proyectos muy interesantes también, por supuesto, y donde incluso a lo mejor la rentabilidad puede ser mucho más alta, pero yo considero a Bitcoin siempre un caballo ganador, es decir, yo, es que es cuestión de análisis, de ver cómo está la humanidad, en lo que vamos de siglo, en 2018, la de veces que han habido corralitos, inflaciones, crisis financieras de todo tipo, ¿acaso alguien piensa que eso no va a volver a ocurrir? Claro, que va a volver a ocurrir, por supuesto. Y cuando eso ocurre, lo que nos damos cuenta es que hay una divisa agnóstica a las políticas, porque existen las políticas económicas, es decir, que fusionan la política, unos políticos, unas personas, deciden cómo configurar el código fuente que emite el dinero, en este caso, por ejemplo, el Banco Central Europeo, un lobby pseudo privado, y dices, pues bueno, yo quiero una alternativa, entonces se está convirtiendo en una reserva de valor muy atractiva, y pasan cosas muy curiosas y muy macabras, pero que son, que ocurren, y es que cuando Corea del Norte, ahora ya no, pero cuando Corea del Norte lanzaba un misil por encima de China, es decir, como asustando a los chinos y demás, y lo que subía era Bitcoin, o sea, en China, lo que hacían los chinos era en vez de comprar, sacaban el dinero del banco y lo metían en Bitcoin, y esto cada vez se va implementando más en las conciencias, es decir, a mí me da la sensación que es un poco de lógica que Bitcoin es un caballo ganador, pero nunca se puede saber a ciencia cierta, aunque la seguridad es superior a cualquier otra tecnología que pueda haber ahora mismo implementada en los bancos, en las telecomunicaciones, en las aerolíneas, en todo esto, es muchísimo más superior, de hecho, todas ellas están analizando Bitcoin para ver cómo implementarlo, ahora mismo, cualquier empresa mínimamente grande, telefónica, cualquiera, está analizando la tecnología blockchain, en este caso, para ver cómo hacer su empresa más potente, más resistente a este tipo de ataques, entonces, Bitcoin ya eso lo tiene solucionado, entonces, ¿qué pasa? que al final, son como muchas cosas que se suman a su alrededor como para hacerla una buena apuesta. Buenísimo, lo interesante además es que la experiencia de usuario, uno puede probarlo desde una cantidad pequeña, tengo 20, 30, 50, 100 euros y puedo tener ya la experiencia de crearme un monedero, de cambiar monedas de una a otra, exactamente incluyente, no es excluyente. Para almacenar los Bitcoins requieres de ese programita que es el monedero y ese programa lo único que hace es guardar la clave de la cual antes hablaba, esa clave privada que es la que te autoriza frente a ese libro de contabilidad. Ese monedero te lo puedes descargar, existen 50.000 de software libre. Cada vez más fácil de usar, supongo. Si sabes usar WhatsApp, sabes usar Bitcoin, es que esto es así, es súper sencillo, tiene dos botones, enviar y recibir, se acabó y luego tiene una serie de complejidad que ya a nivel de usuario si lo quieres saber utilizar es muy sencillo. Ahora ya, si quieres empezar a aprender cómo funciona, pues es como el correo electrónico, todo el mundo lo utiliza el correo electrónico, pero ¿quiénes saben cómo funciona el protocolo SMTP? No es necesario, no es necesario. Al final esas capas de abstracciones tú te metes en la capa de cebolla hasta donde quieras, pero como usuario es muy sencillo utilizar Bitcoin. Buenísimo, pues nada, un poco el motivo de hoy es animar a todo el mundo a que se atreva a probar esta tecnología y qué mejor que hacerlo con una empresa española entonces para encontrar la página y darse de alta a dónde tienen que ir. Es bit2me.com bit2me.com allí me puedo dar de alta, crearme mi usuario, mi contraseña, hacer mi primer ingreso y conseguir mis Bitcoins. en Google seremos el primer resultado. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. A ti. Gracias.